La desobediencia prima las grandes ciudades. Con más de 40 días bajo aislamiento, los ciudadanos aprovechan las primeras horas del día para salir a la calle, realizar compras y trámites bancarios. El centro de la ciudad de Ambato luce abarrotado. El tráfico vehicular refleja un día normal. La necesidad de conseguir ingresos parece superar el temor al contagio, pues al momento la provincia de Tunguragua, ubicada en el centro del país, tiene 228 contagios. No es un crecimiento explosivo, sino es un crecimiento sostenido. Ojalá pronto esta curva pueda inclinarse y aplanarse para nosotros igual. Ojalá pasar del color rojo al amarillo. Una provincia que concentra el 70% de la industria carrocera del país y más del 40% de la industria del calzado, lucha por superar la crisis económica que empieza a cobrar fuerza. Según la Cámara de Industrias y Productividad de Tunguragua, las pérdidas diarias para esta provincia son millonarias. Es más o menos 2 millones y 100 mil dólares que estamos perdiendo diariamente aquí en la ciudad y en la provincia de Tunguragua. Por ejemplo, la caída para el sector textil y la fabricación de cuero alcanza el 97% con una pérdida de 1 millón 251 mil dólares diarios. Le sigue el procesamiento y conservación de carne con 494 mil dólares. Que está afectando a muchas personas que inclusive hasta hace algunos días o semanas atrás tenían un empleo formal. ¿Por qué razón? Porque algunas empresas de industrias pudieron el primer mes aguantar esta crisis y pagarles, pero ya este segundo mes no han tenido capacidad. El sector carrocero también sufre las consecuencias. Con casi dos meses de haber paralizado sus actividades, es difícil mantenerse a flote. Si es que no nos dan una luz para la próxima semana, nosotros pues tendremos que cerrar ya nuestras puertas. Tengo entendido que hay unos tres colegas de aquí de Tunguragua que están cerrando ya sus puertas o cerraron ya sus puertas la semana anterior o a fin de mes. Los negocios más pequeños como bares y restaurantes temen perder sus locales. Aseguran que a muchos los han desalojado. Estamos pidiendo solo que no nos cobren la renta para nosotros poder, no sé, elaborar en alguna otra cosa para poder subsistir. Aquellos que han podido continuar han modificado su producción. Para una empresa familiar ubicada en Ceballos, la respuesta ha sido la entrega de sus chocolates a domicilio. Tenemos podido atraer a las seis personas que trabajan con nosotros, pero las cuatro personas de aquí de la familia hemos seguido elaborando. Ya no elaboramos seis, ocho quintales, pero elaboramos dos quintales a la vez para poder terminar todo el proceso. Aseguran que a pesar de la crisis, Ecuador nunca se ha dejado vencer y esta no será la excepción. Estos momentos difíciles pasarán a la historia. Desde Tunguragua, con cámaras de Carlos Coyaguazo y Darío Zapata, Daniela Valencia, 24 Horas.